Hola, buenas tardes, bienvenidos a LODOC, aquí iniciamos este espacio en el que compartimos con todos ustedes, porque ya saben que ustedes son protagonistas, que es un consultorio, en este caso el día de hoy jurídico, en el que ustedes pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas, el 268-6033, a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral LODOC, hoy planteamos un tema bien interesante, y es la justicia a mano propia, que precisamente el derecho prohíbe ejercerla, y pues tiene muchas consecuencias, la gente piensa que se puede hacer muy a la ligera, y la verdad es que tiene importantes consecuencias, como les digo, y hoy lo vamos a tratar con el doctor Santiago Tres Palacios, el exabogado penalista, y con él comentamos este tema hoy en LODOC, así que les damos la bienvenida, lo vamos a poner en contexto a través del video que vamos a ver a continuación, y ya mismo, estamos precisamente ampliando el tema, bienvenidos. Los casos de justicia a mano propia en Colombia, han sido noticia en los últimos años, y tienen el potencial de convertirse en una problemática social considerable. La elevada percepción de impunidad y la desconfianza en las instituciones, conducen a los ciudadanos al hastío, la frustración, y finalmente a tomar la justicia a mano propia, lo que puede traer graves consecuencias para quien la ejecuta. Muy bien, ahí estábamos entrando un poco en contexto, con el tema que traemos esta tarde, de justicia a mano propia, que lo hablaba precisamente con nuestro invitado antes de entrar al aire, y él me decía, suena muy bonito esto de justicia a mano propia, pero tiene unas consecuencias de verdad complicadas, graves, así que muy atentos al tema que vamos a tratar hoy, le doy la bienvenida al doctor Santiago Tresfalacios, abogado penalista, gracias por aceptar nuestra invitación a LODOC. Sandra, yo estoy muy agradecido por su invitación, además este mueble es muy cómodo, y muy feliz de estar aquí con toda la amable audiencia, a ver si algo de lo que digamos puede resultar de provecho. Seguramente, así será, y esa es la intención que tenemos. Precisamente, bueno, su nombre lo indica, justicia a mano propia, es el que la ejerce, mejor dicho, quiero que sea usted el que lo defina, lo veíamos en el video, pero usted desde lo penal, desde la constitución, desde el derecho como tal, definamos qué es justicia a mano propia. Sandra, cuando uno pone los nombres muchas veces se encubre la verdadera naturaleza de las cosas, en ocasiones los nombres que ponemos son acertados, pero en otras como en este son eufemismos, es decir, expresiones que disminuyen la verdadera realidad y identidad de lo que nos encontramos. Conocemos por justicia a mano propia el acto a través del cual un ciudadano intenta establecer lo justo a través de la fuerza o la autotutela, es decir, su autoprotección. Sin embargo, lo que en realidad nos encontramos es que el ciudadano abandona sus deberes de respeto de los derechos ajenos y cree que cuando es víctima de un delito, esto lo habilita en una suerte persecutora, a ir como un justiciero de película, a buscar que la persona que supuestamente lo ha agredido sufra las consecuencias. Algo así como la ley del talión que recordarás ojo por ojo, diente por diente. Entonces tiene nada de justicia y todo de propia. En verdad es en efecto una tortura y como lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando. ¿Por qué se ha vuelto tan frecuente esto en nuestro país? Podríamos hablar de pronto que se trata de un fenómeno social, algo que estamos viviendo en Colombia, y no solamente aquí, también en América Latina y también en otros escenarios del mundo. Es un fenómeno social. Nosotros tenemos una sociedad con tendencias hacia la violencia, pero yo creo que no es que se haya vuelto más frecuente, sino que por moda suele visibilizarse de una manera mayor. Los medios de comunicación tienen, digamos, voluntaria o involuntariamente, la tendencia a fijarse en ciertos hitos noticiosos por épocas. Entonces vemos que durante una época se ponen de moda los reportajes sobre delitos contra menores, delitos contra mujeres o el ejercicio de lo que llamamos de la mal llamada justicia a mano propia. Entonces lo que yo creo es, no es que se aumente el fenómeno, lo que se aumenta es la visibilización cuando los medios de comunicación ponen la noticia en las primeras planas y cada que empiece a ocurrir entonces la gente dice, vea, un nuevo caso, un nuevo caso, y terminamos todos como construyendo que está de moda. Aunque, si hay que decirlo, tenemos una sociedad bastante linchadora. Cuando vemos que varias personas están golpeando a alguien en el piso, uno dice, pues algo habrá hecho, es lo que todos opinamos. Y eso demuestra nuestra idiosincrasia un poco tendiente a juzgar a los demás sin decir, hombre, y de pronto antes al que le están pegando por error era el que estaba ayudando, o a esa persona que le están pegando de pronto no hizo absolutamente nada. Y en caso de que sí haya hecho algo, pues quiénes somos nosotros para irlo golpeando como si fuésemos, vuelvo y repito, la expresión peyorativa, justicieros sin tener ningún motivo para hacerlo. Claro, y estábamos precisamente, usted lo acaba de decir, somos una sociedad violenta, pues por decirlo de alguna forma, creemos que ejerciendo ese derecho, bueno, mal llamado, usted lo ha dicho también, justicia a mano propia, estamos como defendiendo una situación que en realidad puede ser incluso muy nociva. Hablamos de fenómeno social, porque es verdad, o sea, está ocurriendo en nuestro país, de hecho vemos escenarios en los que están los fleteros, se linchan entre ellos, o mejor las personas del común ven que está ocurriendo una situación compleja y van y también como que toman partido y se meten en ese cuento que es ajeno a ellos. Así es. ¿Cómo llegar o cómo solucionar o hablar un poquito también de esas causas? ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Hay dos fenómenos que tenemos que diferenciar que suelen asemejarse con el mismo nombre. Por justicia propia podemos entender la legítima defensa, que es aquella en la cual yo estoy recibiendo una agresión actual e inminente y repelo la agresión a través de una agresión. Si usted viene con un arma de fuego y dice, deme todo lo que tiene o lo mato, pues a mí nada me garantiza que si le doy todo lo que tengo no me mata. Entonces, a la menor oportunidad yo intentaré defenderme repeliendo su ataque y eso está autorizado por el ordenamiento jurídico y si yo en ese caso lo agredo a usted, pues no pasará nada. Pero también solemos, y es ahí donde está la crítica, llamar justicia a mano propia al acto de venganza en donde ya no hay una agresión actual en mi contra, sino que producto de una agresión pasada, voy y busco a la persona para generar sobre ella unas consecuencias nocivas, recuperar los instrumentos que me fueron hurtados o simplemente ir a linchar a esta persona porque algo me hace creer que tengo ese derecho, derecho que no existe. Y por ejemplo, en el caso de los denominados fleteros, yo muchas veces voy y tomo justicia a mano propia porque me han lacerado algún derecho y voy posteriormente y lo hago y resulta que el delito que en contra de mí cometieron era un hurto, que en ocasiones la pena mínima es de 5, 8, 10 años, pero cuando yo lo ataco en consecuencia del hurto para reprenderlo, el acto que yo estoy cometiendo se llama tortura, entonces es mucho más grave y tiene una pena que la pena mínima va más de 10 años. A uno le dicen, no, pero es que todos los ciudadanos tenemos el derecho de ir y golpear al delincuente y la pregunta que yo le hago es, bueno, y entonces a esos delincuentes que están golpeando, que están cometiendo un nuevo delito, ¿quién los golpea? Entonces tenemos que ir a linchar a los linchadores y quedarnos en una suerte de linchamiento absoluto. Y definitivamente con guerra no se va a conseguir la paz, o sea, ¿dónde se ha visto eso? Ahora, mencionaba un poquito el tema de las causas, en este gráfico pues ponemos algunas, por ejemplo, la percepción de impunidad, la falta de confianza en las autoridades, que también pasa, y de pronto el hastío frente a la delincuencia, la gente está cansada, entonces, ¿qué decir ahí frente, por ejemplo, a esas tres causas, que seguramente hay muchas más, cuando la gente dice, es que no confiamos en la autoridad, parece que no ejercen ellos como debe ser, y nosotros tenemos que salir como justicieros, como lo que estamos hablando, y tratar de defender unos derechos que finalmente pueden traer muchas consecuencias. Claro, y yo agregaría una causa adicional, y es una cierta tendencia a que creemos que nuestra visión del mundo es la correcta, y que somos nosotros los que definimos qué es la justicia, pero la razón es sencilla, si por aquí pasa alguien y dice, cójalo, cójalo, y yo, y usted la veo gritando, y la veo bien vestida, pues yo sí tengo elementos para sospechar de ese individuo, voy, le pongo zancadilla, y lo golpeamos entre todos, e hicimos justicia. Sin embargo, en un proceso judicial, demostrar si esa persona cometió o no un delito, va a tardar mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hemos decidido que racionalmente deba tardar ese tiempo, porque hay muchas cosas que debemos verificar, no basta con que la versión del uno contra el otro, y simplemente de ahí sacar la conclusión. Así era que juzgábamos a las brujas, y no era muy efectivo, porque fueron condenadas muchas personas por supuestamente tener habilidades demoníacas, que hoy ya sabemos que nunca existieron, y sin embargo hubo y hubo condenados. Hubo incluso personas condenadas por irse volando en una escoba desde Alemania hasta Groenlandia y volver a Alemania. Y cuando decían, ¿quién la vio? Pues no, no la vimos porque fue muy rápido, y la condenaban y la mataban. Entonces, los juicios rápidos, efervescentes, esos linchamientos callejeros, no son más que ir a sacar la rabia por las distintas complejidades de nuestras vidas, y desquitarnos con una persona que puede que no haya hecho nada, y puede que si se hizo algo nocivo, pues son las autoridades y los métodos racionales los que deben determinar la consecuencia. Creo que era Gandhi quien decía que si seguimos con ojo por ojo, vamos a terminar todos ciegos. Definitivamente, yo opino lo mismo. Hubo un caso muy mediático, doctor Santiago, a principios de enero, que fue este médico que salió de trabajar en un puente peatonal en Bogotá, en el norte de Bogotá. Tres chicos lo... bueno, lo violentaron y él terminó defendiéndose y los mató a los tres. Entonces, por ejemplo, en un caso particular como este, ¿qué se puede decir? Ahí hay justicia a mano propia, ahí hay legítima defensa. ¿Cómo diferenciar de pronto un escenario del otro? En mi concepto, este es un caso en el que sí hay legítima defensa y la forma de diferenciar la legítima defensa de esta venganza que debemos repeler y estar en contra es la actualidad de la agresión y los medios a través de los cuales se realiza. Si yo veo que alguien está metiendo la mano en el bolso, pues yo no puedo ir a dispararle a esta persona porque claramente, aunque hay una agresión en contra de mi patrimonio, los medios a través de los cuales se realiza no ponen en riesgo mi vida. Sin embargo, si a eso de las nueve de la noche en un puente peatonal se me acercan tres individuos armados o con cuchillos o armas de fuego, póngale usted con armas, con cuchillos, pues yo estoy autorizado a repeler el ataque con violencia. Así ellos me digan, si se queda quieto no le hacemos nada, ¿quién me lo garantiza? Es que yo no estoy obligado a confiar en quien me está agrediendo de esa naturaleza. Y ahora hay quienes van a decirnos que los medios no fueron proporcionales porque habían cuchillos contra pistolas. Y eso ya sería exigirle al ciudadano que tenga que ir debajo del saco con cuchillos, pistolas, machetes, bates y navajas y preguntar ¿usted con qué me va a agredir? A ver, ¿con qué respondo? No, los ciudadanos estamos autorizados a defendernos cuando estamos siendo víctimas de agresiones actuales y que nuestra respuesta sea proporcional a los medios a través de los cuales se nos agrede. Lo que no estamos autorizados es ir a buscar la venganza, una vendetta personal e ir a desquitarme como si yo fuese un justiciero del lejano oeste en contra de los derechos ajenos. Muy bien, hoy hablamos de justicia a mano propia en Alodoc con el doctor Santiago Tres Palacios. Si usted tiene alguna inquietud y nos quiere llamar, pues está abierta la línea en 268-6033. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Saludamos a doña Marta en esta tarde que está muy conectada con Alodoc. Gracias de verdad para ella y para todas las personas que están conectados con nuestro programa que está bien interesante hablando de justicia monocropia y ahora describamos un poquito doctor Santiago si le parece las consecuencias que puede tener. Vemos en este gráfico precisamente esas lesiones personales, la tentativa de homicidio, el homicidio agravado, el daño en bien ajeno, la obstrucción a la justicia y el ataque al servidor público. Definamos un poquito cada una de ellas y de verdad también para que la gente tome un poco de conciencia frente a todas estas consecuencias que puede haber en un acto que en principio puede parecer no tan grave, pero mire las consecuencias que puede tener. Es que me metí en problemas porque mi mamá que está viendo el programa me dijo que me tenía que sacar las mangas y ya estoy muy nervioso bregando a que queden afuera. Bueno, si se vuelven a guardar mi mamá me disculpará. Esos son una serie de comportamientos en los cuales se puede ver incluida una persona que por cualquier motivo vaya y lesione a los demás en búsqueda de lo que llamamos justicia. Las lesiones personales consisten en causarle un menoscabo en su integridad que genere un daño o en la libertad motora o en mi integridad física que genere una... ¿Cómo se le llama cuando los médicos lo dejan a uno varios días sin hacer algo? ¿Negligencia? No, no. Ahorita me acuerdo. La tentativa de homicidio es cuando yo intento acabar con la vida. Una incapacidad. Exacto. ¿Cómo le parece? La tentativa de... Como la incapacidad para yo recordar esto. La tentativa de homicidio es cuando yo intento acabar con la vida de alguien y no lo logro. El homicidio agravado es cuando acabo con la vida de alguien por ejemplo por un motivo abyecto o fútil. El daño en bien ajeno es cuando acabo con el patrimonio de los demás. Obstrucción a la justicia es cualquier acto que evite que las autoridades actúen y el ataque al servidor público es cuando yo genero un menoscabo en un servidor público por el ejercicio de sus funciones. Pero el comportamiento más importante en el que yo puedo incurrir que no está aquí establecido es la tortura y ¿por qué no está aquí establecido? Porque uno instintivamente no observa que esto pueda llevar a cabo porque cuando hablamos de tortura nos imagina un laboratorio en el cual tenemos a una persona amarrada y le estamos haciendo con un cortaúñas unos aporriones. ¿Qué es la tortura? Cuando yo le causo un daño a alguien para obtener de él una confesión o para castigarlo por algo que este individuo ha realizado. Si usted observa es el comportamiento que más fácil encaja en la justicia a mano propia diferente a la legítima defensa que ya la explicamos un poco y la pena empieza en 10 años a más o menos 20 años de prisión que es mucho más grave que la mayoría de delitos que causan este comportamiento. Es que de hecho en estos escenarios que hemos visto en algunas noticias cuando ocurre un evento como este y todo el mundo se solidariza en esa justicia a mano propia se empeñan en hacer daño a esa persona que sí que ha hecho mal pero incluso le pueden ocasionar hasta la muerte eso tiene que tener unas consecuencias gravísimas es lo que usted está diciendo que tortura a la persona. Y no solo eso que presumimos que ha hecho un mal entonces vuelvo y le digo esa posición que uno tiene uno va y ve que le están pegando a alguien y uno dice algo habrá hecho pero esa es la misma actitud que toma la gente cuando aparece alguien baleado la gente dice quién sabe qué hizo ese individuo en realidad hombre primero qué nos hace pensar que sí hizo algo y segundo en caso de que sí haya hecho algo qué nos hace pensar que podemos ir y atropellarlo en sus derechos y garantías. Vea el caso que hace poco ocurrió hace como una semana unos individuos al parecer estaban fleteando un carro resulta que el carro logra hacer una maniobra los individuos huyen se arma un despelote impresionante y van y le queman la moto a los malhechores al cabo de 15 minutos oiga qué pena le quemamos la moto a los que no eran a estos que les quemamos la motico eran dos personas que estaban ayudando ahí ve usted la efectividad de la efervescencia y dejarnos llevar como una masa una masa enardecida con deseos de supuesta justicia pero en verdad lo que quieren es linchar para saciar sus necesidades y sacar en público sus complejos y eso es lo que se menciona aquí como daño en bien ajeno lo que estás diciendo de dañar una moto que incluso no es ni siquiera del delincuente y finalmente pues termina siendo todo un caos nuestros televidentes también nos dejan sus inquietudes a través de las redes sociales y tenemos una pregunta el televidente nos deja esa inquietud cuál es la diferencia entre justicia a mano propia y legítima defensa que ahora lo mencionábamos pero qué tal si lo ponemos más en contexto y lo explicamos mejor claro recordemos la justicia a mano propia es la mal llamada justicia a mano propia y es cuando un ciudadano en vez de ir y acudir a las autoridades competentes para que resarzan el daño o para que juzguen a la persona que lo ha causado decide ir y causarle un daño a la persona que supuestamente lo ha agraviado mientras que la legítima defensa es la potestad que tiene todo ciudadano a no permitir una agresión actual y a poder repelerla en un estado de proporcionalidad a la agresión o a la entidad de la agresión que sufre mientras la justicia a mano propia va a llevar alguna de todas esas consecuencias que usted ha enumerado más la tortura la legítima defensa no hace que aparezca delito y aunque yo haya matado a alguien que en apariencia cometí entonces un homicidio ese homicidio se encuentra justificado y no puede acarrear ninguna pena ahí lo más importante será la actualidad de la agresión vea un caso muy recurrente es llegan unos fleteros me hurtan unos bienes y salen en la moto huyendo y yo me voy con el carro detrás y los aplasto como si fuese un tanque de guerra ahí ya no hay una legítima defensa habrá que analizar un posible error de prohibición de segundo grado sobre una causal de ausencia de responsabilidad que en español quiere decir que la persona estaba convencida que si había legítima defensa y el ordenamiento puede tratarla como si lo hubiera pero ya se empieza a complicar el camino porque no hay una agresión actual y lo que existe es una venganza inmediata claro es como una reacción frente a un hecho a mí me están agrediendo entiendo yo y espero que dar claridad en esto porque hay muchos televidentes yo me pongo siempre en el lugar de ellos claro estoy en esa situación tratando de defenderme en el acto ahí sería la legítima defensa no que me agredan el hombre se va y yo salgo detrás como a tomar venganza ahí es como la precisión que tendríamos que hacer tenemos televidentes que nos llaman vamos a atender a Santiago Cruz él está en Niquía gracias por estar con nosotros y bienvenido buenas tardes para todos para usted y para el doctor Tres Palacios excelente docente y profesor la pregunta mía es los que se paran a observar esta mano propia pueden incurrir en un delito por omisión las personas que se paran a observar una agresión están incurriendo en un delito por omisión es la pregunta que nos deja Santiago gracias por estar con nosotros esta tarde ¿qué le decimos? muy bien muy generoso Santiago además por los calificativos que tiene y le agradezco mucho ahorita de pronto entra la llamada de un primo a preguntar unas cosas no le presten atención sí Santiago teóricamente puede haber un delito de omisión pero recordemos que el delito de omisión solo se logra aparecer si la persona tiene posición de garante para la evitación del resultado entonces depende del rol que tenga esa persona que se para a mirar no es lo mismo un policía mirando como cascan a alguien que una persona que va pasando y mira esto atónito y cuál es la diferencia y puede ser el mismo individuo solo que en uno está en la función de policía y en la otra no que la función de policía le asigna el deber jurídico concreto de evitar la comisión de ese delito de ese linchamiento de esa tortura mientras que otro ciudadano dice yo no estoy obligado a meterme en semejante problema para que después me golpeen a mí por eso es que uno ve muchas veces que los policías terminan entonces la gente dice pero es que los policías salvan al linchador no lo están salvando están evitando que estos tipos perdón al linchado no es que lo estén salvando tomando partido a favor de él están evitando es el futuro el delito futuro que sí está en sus manos evitar cuando llegamos a un delito cuando llega la policía a un delito ya hay un delito que ocurrió y no lo pudieron evitar ya hubo un fleteo ya hubo un homicidio ya hubo un robo ya hubo una violación lo que sea que haya ocurrido y están ellos ante un futuro delito que es el linchamiento que se le va a realizar al individuo y como están en presencia de ese delito ese es el que deben evitar ¿dónde estaba usted en el delito anterior? pues no estaba pero sí estoy en este se me ocurre algo con respecto a la pregunta que nos planteó Santiago el televidente de pronto listo no el que se para a ver sino el que coge su teléfono celular y empieza a grabar ¿ahí qué pasaría? no, estas personas son lo más afortunado que nos ha ocurrido a mí me dicen pero graba y no ayuda pues sería peor que no grabara ni ayudara por lo menos las personas que están grabando las vulneraciones de los derechos fundamentales nos están sirviendo de testimonio yo hago una pregunta ¿qué sería del caso de este estudiante de derecho que fue lacerado brutalmente electrocutado torturado nunca hay asesinado si no hubiese existido el video que nos hubiese mostrado esto ¿qué historia nos hubiesen contado? ¿qué sería de la historia de aquel persona a la que le dispararon a su esposa en un rete militar sin ningún motivo aparente y justificativo si no hubiese podido grabar el video inmediatamente después? entonces ahora no vengamos a decir que los malos son las personas que graban ellos por lo menos graban otro nos podrá decir no, pero es que lo que tiene que hacer la persona es evitarlo ¿usted cree que si yo veo a una cantidad de policías encima de alguien electrocutándolo me voy a poner como si yo fuera Highlander el inmortal a ir a evitar la laceración para que me digan ah bueno no póngase usted también ahí al lado y lo electrocutamos no, no podemos venir a decir que el que nos ayude a conocer semejantes dificultades es ahora un victimario ahora si esa persona tenía los medios para ayudarle más si se echa de menos si era un policía yo no me imagino pues un policía que esté viendo que me estén atracando y esté grabando pero son situaciones distintas debido al rol que desempeña la persona en un caso específico muy bien se nos acaba el tiempo pero no quiero terminar este programa sin dar soluciones vamos a ver qué soluciones hay frente al tema que traemos hoy qué podemos decir a las personas que nos ven ojalá poder construir la reflexión sencilla según la cual lo único que nosotros debemos hacer es confiar en el ejercicio de nuestras instituciones se equivocan claro es que hay seres humanos detrás de ella pero lo contrario es el caos lo contrario es la negación del derecho y lo contrario es un estado de zozobra en el que estemos como esa película en las que les dan un día para matar al que sea y vive todo el mundo en un pánico absoluto matándose los unos a los otros no podemos vivir en el lejano oeste a ver quién saca el revólver más rápido debemos viajar a reconocer una sencilla verdad la razón debe ser el instrumento a través del cual solucionemos nuestros conflictos obviamente es difícil cuando uno es víctima de un delito pero debemos ponernos entiéndanme en el mejor sentido en los pies de esa persona así él no se haya puesto en los pies nuestros porque nuestra grandeza no se demuestra en la agresión que somos capaces de hacer al otro sino en la comprensión de la diferencia confiar en nuestras instituciones muy bien el mensaje que nos deja hoy el doctor Santiago Tres Palacios gracias por estar con nosotros esta tarde a este mensaje que quiero leer la forma de resolver estos males no es con sociedades más armadas eso crea más violencia la salida es fortalecer las instituciones el pacto social y una justicia eficaz con ese mensaje terminamos este espacio de Alodoc agradecerle por estar esta tarde con nosotros y siempre bienvenido yo estoy muy muy agradecido le repito que es muy cómodo el mueble y espero en una próxima ocasión volver a estar aquí con ustedes seguramente así será y gracias por su buen humor también a todos los televidentes gracias también por estar conectados recuerden todo va a estar bien y aquí seguimos haciendo televisión con todo el cariño y también radio este programa lo escuchamos enseguida en telemedellín radio un abrazo para todos nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!